¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo en Gran Bretaña. Noche de festejo, noche de las hogueras, en recuerdo de la noche de Guy Fawkes. Ahora lo que se viene, ese bellísimo terreno de juego es el Australia frente a Dinamarca. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Dahlberg al terreno de juego con este once inicial el equipo de Australia. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastantes. ¡Le pega la pelota! ¡Buen cruce! Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. ¿La va a cruzar? ¡Dolaine! ¡Se ha cruzado y tapa! ¡Eh! Si esta entraba habríamos dicho que era un golazo, pero no. ¡Sí! Pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Objeto de admiración. Gran jugador, conductor de pelota. Christian Eriksen merece nuestra atención. Cada vez que este jugador tiene la pelota, parece que el equipo fuera otro. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Se está armando el contragolpe! ¡Gon posi! ¡Puede ser! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Sono! ¡Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Eriksen busca compañero. ¡Parece este el arquero! ¡No! ¡Parece esta! ¡Atentos que se viene otro tiro de esquina! Eriksen que quiere mandar una maravilla al área. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. ¡Se asustó! ¡Es que se ha asustado nada más! Mandó la pelota solo al medio. No supo qué hacer con la presión. Matthew Lecky. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Aaron Moy. Recuperan el balón algo. Pueden hacer. ¡Acá con este lo ganan! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese dedo. Desde el córner la juega corto para su compañero. Dolberg. ¡Ah! 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 del partido. Queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando Que nadie se sorprenda eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Si, la verdad que ha sido un equipo equilibrado, un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido Y es así como los daneses festejan la ventaja Jorgensen Tom Delaney Ahí se viene y lo va a tener Avanza por el lateral Brithway Ha sido una brillante atajada del arquero Mati Unesky Aaron Moy Esto puede terminar en gol Ahí van los pelotas en el área Jorgensen Era buena la intención pero les cortan el balón Aaron Moy Mantiene la pelota y se acerca Qué buena forma de detener este ataque Se va a escapar por la línea de Cal Brithway Erickson Una de las grandes atajadas del partido Llegamos al final de la primera parte Ventaja mínima para este equipo En este amistoso internacional Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo Es amistoso igual pero los resultados cuentan Sí, cuentan sirven para días posteriores para trabajar con tranquilidad Arranca la segunda parte Dinamarca la mueve Corta bien esa pelota corta bien esa pelota Bandera levantada Bandera levantada Buena recuperación en zona de peligro Y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo Es impresionante esto No sé si poder empatar pero el público alienta Leque Se ha cruzado y el disparo no pasa Desde ahí la quiere meter Aaron Moy Ojo con esto Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Se viene un jugador de recambio en la cancha con esto quiere levantar el marcador Le queda todavía media hora el compromiso Aaron Moy Toca y toca por los costados quieren buscar un espacio Ahí va habilitado para definir Habrá saque de costado para Dinamarca Atención que se vieron a sustitución la hace Zune Y ahora que quiere meterse por la banda Duhlberg Todo el costado es suyo A la pelota larga y parece que va a llegar ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Eriksen que quiere mandar una maravilla al área Duhlberg Llega cortando bien y recupera Balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque Aplausos señores brillante asistencia lo dejan solo y aquí atento que continúa en juego la pelota mucho más fácil esta pelota la que sacó antes fue tremenda Ahí se lleva la bocha tranquilo Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Es muy arriesgado pegarle al arco para mí para tirar al centro Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible Quedan 15 minutos en este partido Regalado el balón Cuidado que puede terminar en gol Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Y con esto la pizarra 2 a 0 Es un genio pasando la pelota Ahí va avanzando con la pelota Es buena esa pelota Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro Pase bastante peligroso Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Habrá saque de costado para Dinamarca Perdieron la pelota Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Interceptando el pase Cuidado con esto y puede ser ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara El cuarto oficial ha indicado que habrá un mínimo de 3 minutos en la pelota Un poco más Un poco más de tranquilidad en la próxima el arquero la manda al tiro de esquina Final final del partido Han terminado con menos en la cancha pero terminan con más alegría en el vestuario Hay que levantarse realmente y aplaudemos No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto Y ha estado digamos discreto ¿Eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo ¡Suscríbete al canal!